¿Qué tal gente de YouTube? Yo soy Flesh ¿Qué? ¿Estás retándome? Doble kill, pero ala sh** Ay Karina, perdón, perdón Ay, pensé que era otro ¿Estás bien pey? ¡Bien pey! Ay, no mueran pey Ay, el bot lo mató Vengan, vengan Vengan, vengan todos, vengan todos, vengan acá, vengan acá Yo hasta ahora puedo ver si puedo ver dónde está Vengan acá a la esquina Oye, acá el bot El bot Le reventé el cráneo Vengan, vengan, vengan Vengan acá, vengan acá, acá vamos a matar a la gente Ay, mírame Ahí está uno, está uno Oye, le reventé el cráneo Mátelo La madre Ya me mataron a mí Mierda, me mataron Me, me mataron Ahí voy, ahí voy Uy, madre mía Willy Madre mía Willy Sí Oye, acá, acá Oye, acá Oye, acá RAPERO 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 TAMARIO Estamos en el garaje El garaje Estamos en el garaje No, en el parque de atrás Sí, estoy en el Ahí voy, ahí voy yo No me maten Ya, ya Ay, pero es bonito, pegue El de abajo Desapareció, macho Ya, ya Ya, ya Con otro ¡Tamare! Cubre, Karim, cubre Uy, me bota Aquí, dame Sube, sube Espere, espere Uy, me dispararon, me mataron ¡Ay, espere Oye, ese bote, aquí Mataron Ese bote ¿Qué es bien? ¡Ah, no va a traer el bote! ¡Ay, no va a traerlo! Karim, es culpa, es culpa, es culpa Jeje Ay, caí este disparo, leíselo Vale, se me lagueo Ay, pero bonito, ve, no ha estado Ay, tira Ay, babosa, me asustas, burra Ay, ya no puedo ver ese muñeco Ya Subí, subí, subí No, ahí no es Empece Enmigo Karina, sube, sube Lo vemos al susto Quedas Quito ¡Suscríbete al canal!